...Cintia Jóton, que es primera candidata a diputado de la lista bonaerense Más Valores, y Silvia Vázquez, Presidenta del Partido Verde y Precandidata a Diputada Nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, no sé, vieron los videos, ¿no? Vimos los videos y yo vengo de otra marcha. Quiero contar que hubo otra marcha en Buenos Aires, que fue justamente la marcha que se organizó desde todas las organizaciones ambientalistas, que se reivindica la protección y el cuidado de nuestros humedales, y se le pide al Congreso que se sancione por fin esta ley, que lleva demorado desde el año 2013 y está a punto de perder el Estado parlamentario. Quiero decir que esa es una parte de la Argentina, pero no es toda la Argentina, ¿verdad? Y por otro lado, respecto de esta marcha, debo decir algo. Me parece que no nos sorprende a ninguno. Me parece que todos sabemos que hay un tráfico, que los planes, la política de los planes en Argentina, históricamente se ha transformado en un tráfico de pobreza. Evidentemente el país no ha podido salir, no ha habido soluciones, no ha habido respuestas, y además se han transformado casi en pequeñas, en pymes, donde hay quienes la gerencian respecto de los planes que cobra la gente, y se lucra con la necesidad. Pero para eso hay que mirar, tenemos que mirar para el futuro. Yo realmente vengo acá a hablar de eso, del futuro, ¿no? Como partido verde y como propuesta, porque realmente me parece que la discusión sobre el modelo productivo de la Argentina, el cuidado y la protección de la ecología, de los recursos naturales, la lucha contra el cambio climático, que no la está poniendo salvo, en nuestro caso, en la ciudad de Buenos Aires, la han sacado de la agenda, pero resulta que los tres problemas más importantes que atraviesa el mundo son el cambio climático, la pobreza y el hambre, y la seguridad ciudadana. Y el cambio climático es una amenaza a la seguridad de cada uno de los países. Entonces esto nos obliga a tener un plan en la Argentina, y ese plan es el que tenemos que debatir de manera transversal en el Congreso con el conjunto de las fuerzas políticas. Fijate que al año 2030 se tienen que hacer unas transformaciones, unas transiciones en la economía, en la política, en las instituciones, en la sociedad, en los hábitos de consumo, que además significan nada más ni nada menos que entre el 40 y el 60% de reducción de emisión. A ver, Cintia. No, yo cuando miro esos dos videos justamente veo una sociedad que está tan lejos de los valores que justamente la humanidad está necesitando. Digo, veo la manifestación y los chicos tendrían que estar en la escuela, las madres tenían que estar trabajando o en sus casas, los jóvenes tendrían que tener trabajo, y la verdad es que eso es lo que le ofrecemos a los argentinos, o sea, esas familias son nuestras familias, es nuestro prójimo. Entonces, a mí me da mucha pena verlos así y me da pena que la respuesta del gobierno y de los gobiernos anteriores haya sido, pero si nosotros les damos planes, si tienen comida a fin de mes. Yo la verdad es que sé que lo que dignifica a las personas es el trabajo, sí hoy se habló en alguno de los debates de la importancia de generar empleo, pero claramente con el gasto público que tenemos, con el déficit fiscal que tenemos, no es así como se va a generar empleo, así que eso por un lado. Y por el otro lado, bueno, veo esta fiesta y digo, cuánta hipocresía, cuánta hipocresía. Y últimamente, bueno, en la campaña hablo mucho con gente de distintas comunidades religiosas y a mí me gusta mencionar un versículo bíblico que dice que, en el Antiguo Testamento, así que también la comunidad judía lo puede conocer muy bien, que dice que cuando gobiernan los impíos, el pueblo gime. Y digo, ¿hace cuántos años que la Argentina está gimiendo? Y más ahora estamos viendo que hay tanta pobreza, hay tanta desesperanza, los que están un poquito mejor y tienen las posibilidades que se quieren ir del país, el 92% de los jóvenes se quiere ir, muy pocos tienen la oportunidad de poder irse. Entonces, tenemos un pueblo que gime y eso no lo puede negar nadie, ni un kirchnerista, ni uno de la oposición, estamos sufriendo los argentinos. Y quienes nos gobiernan los impíos. Y por otro lado, lo que dice también la Biblia es que cuando gobiernan los justos, el pueblo se alegra. Y nuestra propuesta, desde nuestro Frente Más Valores, es ver un pueblo alegre. No alegre los que están festejando, ¿eh? No, por eso digo, no es una Argentina... No por los olivos. Digo, no es una Argentina alegre para unos pocos. Yo quiero que la otra parte del video esté alegre, porque para eso tienen que estar los gobernantes. Silvia, ¿y vos cómo calificarías al gobierno? ¿Cómo se ha manejado en medio de la pandemia? Yo creo que las calificaciones han sido muchas y me parece que nos remiten de todas maneras al pasado. A mí me parece que nosotros para salir de la crisis que tenemos los argentinos, que no es la de este gobierno nada más, porque si acotáramos a esto, la verdad que sería bastante más fácil. Es mucho más viejo esto. La salida de los argentinos está en mirar hacia adelante, no en mirar hacia el pasado y en estar tirándonos con culpas los unos a los otros. A mí me da la impresión que la gente está muy saturada. Yo realmente en la calle, en las recorridas, lo que veo es un sentimiento de vulnerabilidad, un desánimo. Y me parece que nosotros, desde la política, ustedes de los medios de comunicación, necesitamos focalizar en la esperanza. Porque además nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos tener esperanza en lo que estamos haciendo. Cintia dice, muchos jóvenes quieren irse de la Argentina. Los jóvenes y los que hoy participaban de esta movilización en defensa del agua, de los humedales en nuestro país, no se quieren ir de la Argentina. Al revés, nadie les paga para esto, todos ponemos plata para militar. Y la verdad es que nos movilizamos para defender nuestros bienes naturales, para defender la vida. Si en esta pandemia no aprendimos que lo importante, qué cosas son importantes en nuestra vida. Al principio pensamos que sí, que lo habíamos aprendido, pero ahora hay que no. No, bueno, pero a ver, volvamos, volvamos a resituar qué es importante, porque la vida se te va, se te va a vos y a todos. Entonces me parece que hay cosas que son necesidades básicas, el aire puro, el agua limpia. Necesitamos tener una agenda ambiental que tenga además como norte el cambio climático. Vos entendés algo. Pero perdón. No, perdóname, el informe de la ciencia, ¿cómo se hace política en la Argentina desoyendo a la ciencia? No te hablo solamente de la pandemia, te hablo de desoír el informe de toda la ciencia que le dice a los gobiernos del mundo, pues un informe a los gobiernos del mundo, a los gobernantes, está destinado a los gobernantes, que nos dicen que tenemos que hacer un cambio en nuestra economía, una transformación de la manera de producir nuestra energía, al 2050, y nos obliga a tener un plan para esto. Pero eso es una salida para la Argentina. Yo cuando salgo a la calle, la gente pide trabajo, la gente no pide ni un subsidio, a ver, la gente no te pide un plan, la gente quiere trabajar, porque además sabe que pierde la libertad, porque está dependiendo del Estado. ¿Qué país se ha desarrollado si no desarrolla su actividad privada? Si vos cuando perdés un trabajo no tenés la posibilidad de ir a 10 lugares diferentes para ofrecer tus servicios y que alguien quiera pagarlos, entonces ¿cuál es tu libertad? ¿Cuál es tu independencia? Entonces, yo digo, nosotros traemos un debate que los partidos políticos, sobre todo los dos grandes frentes electorales, han desoído totalmente cualquiera sea la gestión. La Argentina atrasa 40 años, por eso si vos seguís planteando la economía y la política desde los mismos principios que desconocieron el desarrollo sustentable, que es un concepto que nace en el año 1987, muchos países hicieron esas transformaciones económicas. La Argentina no las hizo todavía, 40 años de atraso. No, a ver, yo te estaba escuchando y mientras tanto miraba las imágenes y fíjate el medio ambiente, digo, fíjate la basura, pero esto no es nada, al lado de lo que he visto en la matanza, y es increíble cómo matanza, ver a Zategui, Lanús, Lomas, la gente vive en el medio de la basura y no hay nadie que la recoja. Entonces, yo lo que digo es que tenés un Estado que de repente tiene ministerios y secretarías, que hablan del medio ambiente, en distintos ministerios, hay distintas direcciones que tratan del tema del medio ambiente, y después te da una vergüenza y una pena ver a esas familias y esos chicos revolviendo la basura y caminando todos los días para ir a la escuela directamente pisando ese tipo de basura. Con la pobreza de la Argentina. Claro, pero lo que quiero decir es esto, es la realidad que vemos en el conurbano, y los intendentes son los que están totalmente alineados con el gobernador y también con el presidente. Entonces, esos municipios plata no les falta. Entonces, a ver, hoy la veía aquí a la señora Tolosa, tan arreglada, a mí a veces me dicen, che Cintia, estás un poco cansada, lo que pasa es que yo recorro todos los días, tenemos 1.500 candidatos y estoy continuamente trabajando junto a ellos porque no hay presupuesto. Ahora, no sé si la señora Tolosa sabe, digo porque se para acá y habla sobre la pobreza. Cada cartel, hoy que vengo ahora de La Ferrera y de González Catán, la cantidad de carteles con la cara de ella y la cara del intendente de turno estaba lleno. Y me daba pena porque acababa de hablar con gente que no tiene para comer a fin de mes. Y esos carteles salen entre 200 y 500 mil pesos cada uno por mes. Y está lleno, vos vas por la Ruta 3, por la Richeri, pasás por General Paz, todos carteles de todos o también de Cambiemos o de Juntos. Vamos a... Tenemos que andar cerrando porque no se echan. Sí, pero lo que digo es que esa gente es víctima de aquellos que están poniendo tantos carteles y que cuando necesitan hacer la propaganda política, de repente los recursos vienen. Pero para que esa gente pueda llegar a fin de mes no hay presupuesto. Sí, mirá, es simple. El tema de qué se hace con la basura en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. 21.000 toneladas producimos de basura. Bueno, hay países con tecnología en la que el 90% de todo eso se transforma en riqueza porque se reutiliza, porque se recicla y porque se genera energía con el sobrante. En la Argentina lo único que hacemos es enterrarla, enterramos riqueza. En la Argentina es un símbolo lo que pasa con la basura. Se entierra la riqueza y además con eso se contamina. Me parece que al Congreso en esta elección lo que sí tiene que llegar es una diversidad de voces. No se puede seguir sosteniendo estos bloques hegemónicos donde hay agendas tan importantes como estas que quedan por fuera. Silvia, Cintia, gracias. Gracias a ustedes. La vamos a volver a imitar, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Antes de las elecciones. Gracias. 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 Gracias.